La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zippor, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la Palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús. Nuestro tema de hoy De la Carta a los Hebreos Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre fue rechazado y aunque lloró mucho ya no hubo remedio para lo sucedido Palabra de Dios Yo estaba orando desde ayer por la misa de sanación y claro por supuesto que el Señor en la misa de sanación está dispuesto a ayudarnos con nuestras cargas materiales porque Dios es un bueno Dios, un Dios bueno y misericordioso denle un aplauso a la bondad de Dios Entonces si Dios a usted lo ve con problemas en su matrimonio o problemas para conseguir vivienda o problemas para del cuerpo que tenga cáncer una enfermedad o problemas legales Dios es su padre misericordioso y él lo va a ayudar y pedimos nos reunimos estas noches para pedir que lo ayude Póngale la mano encima al otro y dígale de alguna forma él lo va a ayudar Y la forma en la que Dios ayuda es una forma maravillosa y sorprendente Amén Pero ¿sabes lo triste? Que aunque parezca rudo hay gente que dice Señor cúrame de esta enfermedad para seguir ofendiéndote Sácame de este problema para seguir viviendo lejos de ti que duro es eso ¿sí o no? Imagínense una mujer que el esposo le diga cómprame una colonia que las muchachas me dicen que no huelo bien que desgraciado ¿sí o no? Y la esposa es tan buena que le compra la colonia Terrible ¿sí o no? Dios quiere darte vida eterna dice lo que tienes al lado Dios quiere santificarte dice lo Dios quiere darte la santidad para que tú puedas ver a Dios en el cielo y tú sin embargo muchas veces pides para tu propio egoísmo por eso dice la carta de Santiago en la Biblia ustedes piden y no reciben muchas veces porque piden mal porque lo que están pidiendo es para satisfacer sus pasiones palabra de Dios eso está en la Biblia entonces uno tiene que pensar a quien pide que pide y para que lo pide a veces Dios no nos concede inmediatamente la salud o algo porque necesita hacer algo en nosotros con el dolor y nos revelamos diciendo Dios no me escuchó diga al del lado eso es imposible Él siempre escucha y siempre responde lo que pasa es que responde para nuestro bien y a veces las respuestas son inmediatas sorprendentes y a veces las respuestas son un poquito lentas porque Él tiene que hacer una labor en nuestra vida pero ¿cuál es el plan de Dios? aquí vamos a tener próximo 21 un retiro sobre el propósito de la existencia a veces llega una madre llorando y yo la entiendo perfectamente porque eso es sumamente duro pues se le muere un niño se le muere un hijo joven y digo no hay dolor como el tuyo madre y lo sufro contigo y no puedo cumplir las dimensiones de tu dolor pero tienes en medio de ese dolor una felicidad ¿cuál va a ser padre? ¿cuál es el objeto de una madre con su hijo? hay muchos objetos menores que aprenda a caminar que aprenda a hablar que saque buenas notas en la escuela que no pelee mucho que sea decente que aprenda a comer que saque el bachillerato que vaya a la universidad que se case que se case con una mujer que tú puedas dominar cosas así objetivos menores pero ¿cuál es el gran objetivo de una madre? que su hijo vaya al cielo ¿sí o no? ¿sí o no? sí y el tuyo ya está el gran objetivo de una madre cristiana ya tú lo lograste tu hijo está en el cielo los otros objetivos no se dieron qué triste pero el gran objetivo lo lograste en cambio tú tienes un hijo y te sale sanito inteligente bueno crece se casa con una mujer mansita y todo y termina en el infierno de que te valió tu hijo va a estar en el tormento eterno y lejos de Dios entonces no valió la pena vivir di al del lado Dios quiere que vayas al cielo di al del lado más tardito nadie quiere irse ya ¿verdad? porque la vida aquí tiene muchas cosas buenas pero el sueño de Dios es que alcancemos el cielo y por eso nos dice la carta la primera lectura hoy la carta de los hebreos tengan cuidado como dice que no se les meta una raíz amarga en el alma como dice porque la decisión es de nosotros Dios quiere que seamos santos pero la santidad que es un regalo de Dios no viene hasta que uno no decida abrirle el corazón a Dios vivir en la vida eterna servirle a él de todo corazón la Biblia dice repita conmigo busca al Señor mientras se le encuentra pero llega un momento en que ya no lo vas a encontrar y eso no es después de muerto yo quiero decirte una cosa en la vida de uno se le puede endurecer el corazón tanto que se haga insensible a las cosas de Dios ¿qué acabo de decir? a nosotros nos dijo el Padre Emiliano tardijo una vez a los sacerdotes aquí en Venezuela peor que el SIDA peor que la lepra peor que el cáncer es tener un corazón duro un corazón que ya no siente el llamado de Dios un corazón encallecido que se endureció y como dice la Biblia Satanás lo pone sordo para que no escuche la palabra de la salvación y eso nos puede pasar en la vida y a mí me da dolor que hay tantas almas de familia nuestra de amigos nuestros que viven habitualmente en el pecado lejos de Dios y se van haciendo sordos y se pierden imagínense si usted vio un perro que carga en la boca a un bebé el perro anda por ahí con el bebé en la boca y el bebé llora suavecito porque ya no tiene fuerza ¿qué hace usted? dice ah mira iba un perro con un bebé en la boca ¿eso es lo que hace usted? o ay que impresión un perro con el bebé en la boca ¿eso es lo que hace usted? ¿qué hace usted? pero el perro no está vacunado usted le brinca encima al perro ¿sí o no? usted pelea con el perro por el bebé ¿sí o no? mire la cara al del lado eso tiene familia y seres queridos que el diablo carga en la boca ¿sí o no? por ejemplo yo entiendo que la gente que se mete en la superstición la brujería el culto de la santa muerte la santería todas esas cosas es porque no conocen a Dios y me da compasión pero están metidos en un mundo donde gobiernan las tinieblas y ahí el corazón se endurece el alcoholismo hay gente que bebe tres veces a la semana tres noches a la semana se echa palo una persona que bebe tres veces echarse palo en Venezuela significa tragos tres veces a la semana toma tragos ya está alcoholizándose ¿es así o no es así? y va a llegar un momento si tiene la suerte que se dé cuenta que ya no lo puede dejar la droga aquí habla de la fornicación que son las relaciones sexuales fuera del matrimonio cristiano eso también endurece el alma y un pecado lleva al otro dígale al lado los pecados son como un tobogán claro tú pisas la latica arriba y donde termina así es el pecado siempre es descendente uno lleva al otro tú comienzas en una noche de copas una noche loca las copas de la noche te ablandan la voluntad terminas en una cama y no durmiendo y a los meses hay un aborto fíjate a donde hemos llegado a quitarle la vida a un ser humano no pero es que yo hago con mi vida lo que me da la gana dile al del lado ¿dónde la compraste? enséñame la factura dile al del otro tu vida no es tuya dice la Biblia si vivimos vivimos para el Señor y si morimos morimos para Él en vida o muerte somos de Él fuimos comprados a precio dice Pablo en la creación Dios es nuestro dueño y en la redención en la cruz más dueño todavía ¿quién te has creído hombre que te dice yo con mi vida hago lo que yo quiera? es que se nos olvida que esta vida es una asignación temporal díselo al del lado esta vida tuya es una asignación temporal ahí me dice una persona padre mira esta mansión tan bonita ajá le voy a hacer a usted un comodato se la presto por tres años prefiero que no porque conchale prefiero tener mi propia casa ¿sí o no? que un comodato pues no hay remedio dígale al del lado su vida es un comodato y no le enseñan la fecha de vencimiento dígase uno tiene que estar dispuesto a salir y hoy la carta a los hebreos nos cuenta la triste figura de Esaú la triste figura de Esaú Esaú era un gordo peludo grande hermoso fuerte gran cazador y tenía un hermano flaco chupado triste que era Jacob que cocinaba sabroso y un día Jacob hizo unas carabotas unos frijoles y eso le quedó más bueno todavía no habían prohibido el cochino y le metió unas paticas de cochino ahí seguro tocino le metió chorizo español le metió cilantro al final cuando ya estaba casi listo le puso las hierbitas aquello olía y llegó Esaú mmm dame y le dijo a cambio de tu alma a cambio de tu alma que mal negocio Esaú le dijo bueno toma mi alma toma mi herencia espiritual todo mi ser espiritual la bendición de Dios tómatelo todo pero dame caraota se comió su plato de caraota que no vamos a negar que estaba bueno porque terminó la caraota llegó el que hice que hice que hice que paso di que negocio hice tan triste y dice la Biblia que lloró porque se dio cuenta pero ya no recibió nunca jamás el don del arrepentimiento porque digale al de al lado la iglesia enseña que usted no es capaz de arrepentirse dígase al de al lado uno es capaz de remordimiento pero una cosa es el remordimiento que es sufrir de ver lo malo que fue uno lo horrible que fue uno o el daño que hizo uno y otra cosa es el volverse a la casa del padre el muchacho del hijo pródigo dilapidó toda la herencia que su padre le dio y cuando se vio cuidando cerdos sufría y pensaba en la casa de mi padre los últimos esclavos vivían también y mira donde estoy yo ahora estaba en una situación deplorable pero esa parte en la que él dice me levantaré y volveré a mi padre diga al de al lado eso fue el Espíritu Santo eso viene del cielo ahora pongamos que yo le digo a un muchacho vaya a comprarme una caja de fósforo aquí tiene tres millones y medio de bolívares y dos mil dólares por si acaso tres millones y medio de bolívares y dos mil dólares en una paca para comprar una caja de fósforo y el muchacho en el viaje a comprar la caja de fósforo se lo gasta todo se gastó tres millones y medio de bolívares y dos mil dólares se lo gastó todo y no compró los fósforos se lo gastó todo ahora ¿qué va a hacer? diga al de al lado no termines de gastarte la vida sin comprar los fósforos diga al de al lado porque no solo es que después de la muerte no podemos cambiar sino que en la vida nos podemos envilecer abusar de la gracia a tal punto que ya no podamos volver y si yo esto no se lo digo a ustedes no soy un buen sacerdote y ustedes me dirán bueno a mí me dijeron que había un cura aquí que contaba chistes que lo hacía uno sentir bien eso es verdad yo soy un cura que cuenta chistes y que hago sentir bien a la gente pero no soy un cura que va para el infierno por negligente ustedes han visto las cajitas de cigarro que tienen afuera antes decía en letras chiquitica que no la podía leer nadie fumar es nocivo para la salud entonces la gente empezó a protestar y ahora le ponen una foto de un pulmón abierto si o no con todos esos tumores cancerosos y ponen en letras atrayentes fumar da cáncer y sin embargo la gente sigue fumando ustedes están de acuerdo con que estén esas etiquetas ahí si o no las quitamos para poder volver a cantar como antes fumando espero la chica que yo quiero juntos café para dos fumando un cigarrillo a media porque esas canciones ya no están de moda porque la gente ha tomado conciencia gracias a que a las foticos si o no ustedes están de acuerdo con que quitemos las foticos yo no sé de donde sacaron ahora que el infierno es una cosa que Dios inventó para asustarnos para que nos portemos bien pero misericordia es tan grande que nadie va para allá búsqueme esto aquí en algún sitio dice que nadie va para allá y esta es la verdad de Dios si o no y aquí dice que hay gente que va aquí dice que hay gente que va si o no donde el fuego no se apaga donde el gusano no se muere yo no sé porque Dios me puso a predicar eso esta noche pero está dándole un campanazo hoy un campanazo el otro día se murió un hombre honesto públicamente honesto y bueno pero un hombre muy conocido y cuando se murió en la noche yo escribí una poesía que es de las mejor citas que me han quedado y ahí decía que baratos vendemos nuestros sueños como perdemos por rounds por enfrentamientos perdidos la eternidad que ya no anhelamos porque ya no anhelamos la eternidad digan al lado vivimos de cortos plazos ¿cuál es tu sueño una casa? ¿cuál es tu sueño curarme? ¿cuál es tu sueño rebajar 80 kilos? ¿cuál es tu sueño casarme? ¿cuál es tu sueño tatuarme las cejas? ¿cuál es tu sueño una liposucción? ¿cuál es tu sueño ir a Disney? diga al lado cortos plazos Dios te llama a la eternidad Dios te llama a la vida eterna y Cristo te dice coge tu cruz y sígueme la cruz de la penitencia devolverse San Francisco de Asís es una de las personas peor presentadas en este mundo todo el mundo cree que San Francisco de Asís era un hippie que se la pasaba viendo pajaritos viendo mariposas ¿no era así? Francisco de Asís era un hombre dispuesto a perderlo todo para no perder a Dios ¿qué es lo que dice Jesucristo en el Evangelio? que tenemos que ser mansos como palomas y astutos como ¿qué? Dios quiere que seamos como serpientes ¿sí? lo dice Cristo sean astutos como la serpiente usted dirá ¿cómo es eso? que seamos bien vivos no la culebra se mata por la a la serpiente no le importa que le corten cualquier parte diga al de al lado le vuelve a salir los reptiles se regeneran ¿sí o no? ya quisieran las viejas que el cutis fuera así de reptil para que se le volviera a regenerar solo ¿no? pero no la culebra sí tú le picas la colita y le vuelve a salir le picas el cascabel y le vuelve a salir pero hay una cosa que no le puedes cortar ¿cuál es? Cristo está diciendo sean como la serpiente esa explicación es de San Juan Crisóstomo déjense arrebatar todo pero que no le arrebaten a Cristo entonces si yo por elegir este estilo de vida voy a perder mi comunión con Cristo pues sacrifico el estilo de vida si este dinero que me voy a ganar en este trabajo significa que yo voy a ofender a Cristo dejó el trabajo un cristiano tiene que ser una persona decidida a seguir a Cristo ¿es así o no es así? los mártires diganle al lado usted está metido en una iglesia que es de mártires los cristianos que están en Medio Oriente siendo perseguidos ahora les basta con decir esta frase Dios es uno solo y Mahoma su profeta en lo que digan eso se convierten en musulmanes y no los matan y no lo dicen no lo dicen hemos visto videos de cristianos que se niegan a decir eso y los matan ¿por fidelidad a quién? a Cristo y a ti Dios hasta ahora por lo menos no te pide que te dejes cortar la cabeza ni que te dejes meter un tiro pero si te pide perder alguna amistad si te pide casarte por la iglesia si te pide dejar un noviazgo que sabes que te va a separar del Señor si te pide dejar un trabajo que sabes que no es honesto si te pide dejar una costumbre por ejemplo nosotros no podemos usar malas palabras y cuando un cristiano comprometido dice una grosería todos se sonríen ay mira el santico ¿si o no? la que tanto va a misa y a uno le parece que cayó gracioso dígale al lado no es gracioso es ridículo el diablo también se ríe y el enemigo ha hecho un gran trabajo para decir que no seamos exagerados como esta noche estoy hablando duro les voy a contar una de exorcismo una vez el pobre padre Vega y yo estuvimos haciendo un exorcismo de una muchacha que trajeron de Caracas desde las 7 de la mañana y eran las 4 de la tarde y no se resolvía el asunto la muchacha imperturbable esa no pegaba a gritos ni le daba vueltas la cabeza eso es mentira ninguna cabeza da vueltas ni nada de eso sino que con mucha tranquilidad decía tranquilo tranquilo yo decía al padre Vega vamos a rezar Rosario tranquilo Roberto tranquilo vamos a ungirla con aceite de los catecúmenos tranquilo 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 yo no sé cuántas veces escuché ese día la palabra tranquilo pero no quedamos tranquilos seguimos orando y orando y orando hasta que en la tarde una liberación y esa muchacha quedó bien para siempre pero Dios permitió esa experiencia de liberación para yo me de cuenta de que la alegría más grande del enemigo es decirte tranquila tranquila tranquilo no te muevas no busques más de Dios no hace falta rezar tanto ni tener tanta caridad tranquilo tranquilo quédate ahí y así te adormece y tú tranquilo terminas perdiéndote dirá al del lado intranquilízate un poquito díle ten un poquito de vergüenza díle sacúdete el mal muévete para que eso no se te pegue y no te lleve detrás de él amén me imagino tranquilo comiéndose ese plato de carahota tranquilo no pienses sigue comiéndote esas carahotas y al final lo perdió todo entonces Cristo nos dice del corazón del hombre del corazón del hombre es de donde brota la mentira el adulterio el asesinato el robo y diga al del lado no sabemos a donde podemos llegar si nos entregamos al mal dígase al del lado y entonces uno tiene que volverse porque hay una esperanza usted seguro que es como yo que quiere ser bueno y a veces no le sale es así o no es así y entonces llega el enemigo y dice tranquilo la cabra tira la pata para el monte tú eres así dígale al lado tú no eres así tú eres como Cristo el ideal es alto no estoy diciendo yo que no haya misericordia claro que hay misericordia para todo el que se vuelve pero Cristo dice conviértanse cambien decídanse se lo dice usted y me lo dice a mí también y cuando uno decide convertirse el Señor lo ayuda dígale al lado si no se ha muerto usted tiene salvación y dígale al lado y si no se ha muerto todavía usted puede ser un gran santo dígase al lado ahí me encanta la vida de Santa Taís que cuentan que era una mujer de la calle una prostituta y vivía en todos esos vicios que ella tenía y supo que había una peregrinación para Jerusalén y dijo yo voy pero voy con el objeto de hacer caer ahí a todo el mundo a todos los voy a hacer pecado mientras esa mujer se fue metiendo aquella lancha que iba para Jerusalén aquello se convirtió en un jolgorio una sinvergüenzura hasta los curas se echaron a perder ahí no hubo unos títeres que quedara con cabeza ella muerte risa la sinvergüenza esa todos al final cuando llegaron a Jerusalén con esos remordimientos de todo lo que habían hecho en el viaje pero sin embargo entraron en la iglesia donde nació la virgen al lado de la puerta de las ovejas la iglesia de Santana y todos pudieron entrar pero cuando ella fue a entrar había como una mano que no la dejaba entrar una mano invisible y no pudo entrar y en ese momento Dios le concedió lo que yo estoy pidiendo en esta misa para ustedes que me oyen por Youtube por televisión aquí en presente por donde sea en la radio web y lo pido para mí también le llegó el don del arrepentimiento Taís vio una imagen de la virgen en la puerta de la iglesia y se echó de rodillas a llorar arrepentida con la gracia del Espíritu y en eso salió el obispo a ver que era lo que pasaba y ella le dijo yo soy una mujer perversa llevo una vida de pecado pero ahora estoy arrepentida y en ese momento el obispo le dijo usted está bautizada no salió la bautizó con el bautismo recibió el perdón de los pecados y se murió se murió Santa Teresita niño Jesús le tenía devoción a ella porque decía tuvo un solo acto de amor de amor verdadero por Dios y ese le bastó para ser una gran santa en el cielo el enemigo te dice a ti te queda una larga vida así le decía San Ignacio toda la vida santo sin volver a pecar dígale al lado por hoy solo por hoy la conversión se vive viviéndola se vive viviéndola se vive comprendiéndola solo por hoy Cristo nos dice no se preocupen por el mañana hoy el amor de Dios es nuevo cada mañana dile al lado conviértete hoy comienza a pelear contigo a pelear contigo date cuenta de que tú tienes tres enemigos el diablo que desanima y tienta el mundo que son las costumbres mundanas que te rodean por ejemplo una caja de fría ese es el mundo una tienda de tanga eso es el mundo una canción de reggaetón eso es el mundo dile al lado y tú mismo entonces uno tiene que pelear con uno mismo y si Dios te ve peleando contigo mismo te va a bendecir te va a dar sabiduría para cuidarte del mundo y va a destruir las patrañas del enemigo la conversión porque Dios quiere darte vida eterna y hay ciertos pecados hermanos lo decía mucho Monseñor Uribe que es fruto de nuestras malas decisiones es así o no es así fuma efisema pulmonar es así o no es así vives con una sola angustia una rabia termina con un cáncer este te llenas de odio terminas enfermándote muchas enfermedades vienen por eso diga al de al lado la conversión da salud y el Papa Benedicto XVI tanto que nos decía no caigan en el engaño Dios no quiere quitarle nada bueno de su vida diga al de al lado lo que quiere quitar es lo malo hermanos estamos en tiempos duros en tiempos donde la moral se ha perdido hoy fui a un colegio de monjas y entré con una muchacha al colegio hablar con la directora aquello parecía que no había nadie en el colegio parecía que estaban de vacaciones y digo pero ya empezaron las clases el lunes será que los niños no vinieron entramos hablamos con la directora cuando salimos no se oía ni un alma y le dice esta muchacha madre es que no hay clase dice no aquí hay disciplina hay tanta disciplina en el colegio que tú no veías a nadie en los pasillos ni un profesor ni nadie todo el mundo metió en lo suyo trabajando parecía una colmena en cambio los colegios normales como son yo creo que todos los mandamientos y lo que Dios quiere de nosotros se resumen en una frase ¿qué haría Jesús en esta ocasión? Jesús haría esto Jesús hablaría mal de los defectos del prójimo Jesús cuando se sintiera desagradado por hacer un favor lo dejaría de hacer Jesús le pagaría con mal al que le hizo mal ahí tenemos todo y por débiles que seamos por heridos que estemos podemos devolvernos a Dios para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén